Hola, muy buenas a todos ex mormones, aquí nuevamente con el tema de la supuesta participación en las fiestas sex de Gordon B. Hinckley cuando era apóstol Sud, a petición de varios espectadores de este canal que me preguntaron si había segunda parte porque quieren que amplíe un poco más el tema, y pues en el vídeo anterior lo que he tratado de hacer es lo más breve posible y resumido todo lo que he podido, pero ahora quiero compartir dos aspectos importantes. Uno, ex mormón, en el que va incluida mi percepción también, mi percepción personal, pero como digo, percepción y opinión yo no tengo la verdad absoluta y la verdad la saben ellos, lo que realmente pasó. Y otro aspecto importante es del pasado, que es la opinión del matrimonio Tanner, prominentes ex mormones y críticos especialistas en la bibliografía Sud y si no sabes quiénes son los Tanners, aquí abajo dejo el enlace a la entrada que tienen en Wikipedia para que conozcáis los datos y el otro aspecto no mormón, que sé que digo que en el que yo también me veo involucrada, o sea, es la postura que mantengo que es del presente desde la perspectiva de Derrick Ross, el periodista que sacó la cinta de la película titulada La verdadera historia del presidente mormón Gordon B. Hinckley, es decir, de cómo llegó a sus manos, qué fue lo que hizo a partir de ahí las conclusiones que fue sacando y cómo va a llevar algo de tiempo, pues vamos al lío. Primero las opiniones de los Tanners y vamos analizando con la mayor objetividad que podamos. Voy a poner aquí las capturas de pantalla que he hecho a su artículo y lo puedo ir leyendo, el caso es que, bueno, al principio sí, la introducción de esta entrada que está hecha en abril del 93 estas opiniones, a lo mejor ya ni opinan eso, son de 1993 y dicen, bueno, voy a ir leyendo porque obviamente ya lo he leído antes y en un momento se desvía un poco del asunto específicamente de Hinckley para hablar de Ed Decker, ¿no? que el que hizo Los Fabricantes de Dioses entonces voy a ir leyendo esto y a lo mejor salto a la parte de la película específicamente, ¿no? y bueno, o hago algún resumen porque es un tanto largo y la verdad que no os quiero hacer perder el tiempo bueno, dice, Los Fabricantes de Dioses 2, bajo fuego desde dentro y desde fuera una verdadera controversia se ha desatado en Salt Lake City desde que se proyectó la película de God Makers 2 en una iglesia local. La razón por la que la película generó un debate tan acalorado fue que acusó abiertamente al líder interino de la iglesia mormona, el presidente Gordon B. Hinckley, de cometer actos homosexuales con otro hombre e incluso con niños de aspecto femenino, de unos 15 o 16 años, solo pequeños jóvenes, bebés este trozo está extraído de lo que dice Jack Van Damme en la película, ¿no? El señor que tenía sido. Además fue acusado de tener relaciones con prostitutas Amenaza de demanda. El 25 de febrero de 1993 el Salt Lake Tribune informó lo siguiente La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días amenaza con emprender acciones legales contra los productores del video antimormón God Makers 2 El video contiene numerosas declaraciones falsas que violan los derechos de privacidad de Gordon B. Hinckley dijo el abogado de Salt Lake, Patrick Achea Obviamente no va a decir que son verdaderas, ¿no? Dice que son falsas y Karil Matriciana de Jeremia Films Las declaraciones en cuestión relacionadas con la conducta personal del presidente Hinckley son completamente falsas Pero eso, palabras de los abogados, ¿no? No dice nada más Dijo el señor Shea, quien representa a la iglesia Sud Ed Decker, quien narró la película y ayudó a investigar y escribirla dijo que esta es la primera acción legal La iglesia Sud ha amenazado en contra de ellos Incluso antes de que se amenazara con una demanda Varios de los ministerios importantes para los mormones nos informaron que no publicarían el video porque su enfoque era demasiado sensacionalista Y aquí van a dar el ejemplo del sensacionalismo, ¿no? Bueno, primero se refieren a Dick Bayer Un destacado crítico de la iglesia mormona discrepó del contenido de la película cuando fue entrevistado por un periódico Un residente local que jugó un papel importante en la producción de una película hace una década que clasifica al mormonismo como una secta de control mental lo cual habrían acertado Vamos, se está distanciando de la secuela recién estrenada recién estrenada para aquel entonces, ¿no? Richard E. D. Bayer dice que la continuación de la película de 1983 no da en el blanco Bayer que dice que Godmakers 2 es sensacionalista y se centra en lo extraño Bueno, para centrarse en lo extraño también está la iglesia, ¿no? Para centrarse en aspectos metafísicos apariciones, espadas de fuego, amenazas Yo sé que me entendéis de lo que estoy hablando Bueno, Bayer y Ed Decker se separaron en 1984 cuando Bayer comenzó su propia organización para, según él, exponer las diferencias radicales entre el mormonismo y el cristianismo tradicional Ed, en las palabras de Bayer tiene predilección por el sensacionalismo embellece los hechos y se centra en temas extraños para tratar de escandalizar a la gente Bueno, la verdadera historia de la iglesia sí es escandalosa y todo lo que ha ido saliendo a partir ya casi de 2010 en adelante, ¿no? Bueno, desde que fue el fragor este del inicio de las redes sociales y de todo lo que fue apareciendo en Google a partir del 2000 y algo, ¿no? a inicios del 2000 así que esto es mucho antes y claro, obviamente les parece escandaloso pero es que si nos damos cuenta la verdadera historia de la iglesia es más escandalosa y las cosas de José Smith son más escandalosas aún Bueno, Bayer no es el único crítico que se niega a apoyar la nueva película por ejemplo, Sandra Tanner Bayer, esto no lo entiendo bien porque este blog es de Sandra Tanner que ha escrito muchos libros sobre el mormonismo incluido uno que convenció a Bayer de abandonar la iglesia no respalda Godmakers 2 dice en un artículo de Sacramento Unión del 26 de diciembre de 1992 como indica el artículo citado anteriormente Dick Bayer jugó un papel importante en la primera película el lector recordará que Bayer estuvo presente con Ed Decker en la larga escena de la oficina de los abogados el señor Bayer ahora dirige Ex-Mormons and Christian Alliance o sea, tanto Bayer como Decker tienen sus propios ministerios o sea, sus propias agrupaciones religiosas porque del mormonismo se pasaron al cristianismo bíblico tradicional entonces ambos tienen ministerios que son post-mormones y son críticos de la iglesia o sea, están en base a criticar el mormonismo para aferrarse más a sus propias ideas religiosas entonces, bueno, también debo citar que Sandra Tanner también es creyente por lo menos hasta donde yo sabía era bastante creyente y devota cristiana así que, bueno, los tres pero aquí, claro, obviamente tienen diferencias y una que sacan a relucir ya siendo así más estrictos digamos, criticando la película y yo creo que con toda razón es cuando Ed Decker dijo que hay pruebas contundentes de que en 1824 José Smith tuvo que desenterrar el cuerpo de su hermano muerto Alvin y llevar parte de ese cuerpo consigo al Cerro Kumora para tener acceso a las planchas de oro en las que estaba escrito el libro de Mormón para ilustrar mejor esta sorprendente afirmación se muestra un dibujo de aspecto repulsivo de un esqueleto esto no sé quién lo dice me parece que Bayer o Sandra Tanner porque está en este artículo pero lo que les escandaliza es que en la película The Ghost Makers 2 aparte de decir esa mentira porque no hay pruebas contundentes eso es falso y aquí lo aclaran refutan eso que no hay pruebas contundentes de que el cuerpo de Alvin fue llevado, tal y que todo fue información o, perdón, invención de Hoffman, de Mark Hoffman y que al final confesó que se lo había inventado y en base a ese invento Ed Decker dijo que habían pruebas contundentes aquí punto para Tanner porque lo desenmascaró en ese sentido pero aquí no estamos hablando de Gordon B. Hinckley solo que quiero resumir un poquito para ir directamente a lo que se trata del extracto de la película que les mostré el pasado domingo que sale en The Ghost Makers 2 por eso están ligadas ambas películas porque están producidas por Jeremia Films Los Fabricantes de Dioses tanto 1 y 2 y esta última película que ha salido a la luz que es la verdadera historia del presidente mormón Gordon B. Hinckley ese es el nexo que es la misma productora pero aquí, claro están distintas críticas están haciendo alusión a la crítica a la película de Los Fabricantes de Dioses 2 en la que sale un extracto de esta última película que les mostré así que dice no hay ninguna evidencia que respalde tal acusación la idea de José Smith y hablan de lo de Hoffman etcétera etcétera y que Hoffman confiesa a los fiscales que había falsificado la carta de la salamandra etcétera etcétera todo lo que os acabo de resumir y al final advierten y aquí dice debería alertar al lector a tener cuidado al aceptar declaraciones en Goodmakers 2 sin realizar más comprobaciones Ed Decker y otros han presentado acusaciones de inmoralidad contra el presidente Hinckley y afirman que tienen pruebas contundentes de que respaldan las acusaciones nuestro examen de esa evidencia sin embargo plantea muchas preguntas con respecto a su validez si bien no podemos decir con absoluta certeza no hay verdad de las acusaciones sobre la base de las pruebas que hemos examinado encontramos que los cargos son difíciles de aceptar de hecho nos resulta difícil creer que se harían públicos sin alguna evidencia que lo confirme de fuentes más confiables en una palabra en resumen desconfían por esos precedentes de Ed Decker dice para que el lector no malinterprete nuestra posición no deseamos ser considerados apologistas del presidente Hinckley o de la iglesia mormona de hecho en el último número de nuestro boletín criticamos severamente a Hinckley y a otras autoridades de la iglesia por ocultar la colección McClellan a los fiscales del caso Mark Hoffman sin embargo creemos que es nuestro deber presentar a nuestros lectores una investigación bien equilibrada sobre este tema estamos profundamente preocupados por el hecho de que se formulen acusaciones tan graves sobre la base de pruebas que parecen cuestionables somos muy sensibles a este tema porque nosotros mismos hemos sido blanco de historias muy maliciosas difundidas por miembros de la iglesia mormona o sea ellos también han sufrido la campaña de difamación mormona que es esa tendencia de los miembros o de los líderes de la iglesia que acusan a los ex mormones de hacer cosas que no han hecho o bueno es un comportamiento tóxico que la iglesia mormona incurre en eso y sus miembros también son muy dados a inventar cosas es un comportamiento podríamos decir con características narcisistas y psicopáticas eso de inventarse cosas y se ve que los Tanner también lo han sufrido así que y yo también lo planteé en el otro vídeo dije es que puede ser que a Gordon B. Hintley le hayan hecho una campaña de difamación pero bueno vamos a ver ¿no? porque esto estamos hablando de hace muchísimos años que esto ha pasado a mediados de los 60 y salió la película a los 80 y ahora estamos o sea ya ha pasado casi medio siglo ¿no? medio siglo y esta película Fabricantes de Dioses se había pasado a cintas de VHS que ya casi ni los aparatos existen y claro no habían copias no había nada más que ese extracto este pequeño extracto en Los Fabricantes de Dioses ¿no? pero eso lo que sale en Los Fabricantes de Dioses 2 es un pequeño extracto y la película entera es lo que hemos visto aunque sí debo decir que hay partes que salen en Los Fabricantes de Dioses 2 que en la película original no salen o sea unas tomas me imagino que son horas y horas y horas de grabación y de la entrevista a los testigos también pero eso bueno son distintos montajes pero sí que tengo que confesar que en Los Fabricantes de Dioses 2 he visto tomas que no he visto en la película de Gordon B. Hinckley eso era ¿vale? así que dice las pruebas contra el señor Hinckley provienen de cuatro personas el primero es Charles Van Damme el señor Van Damme formuló muchas acusaciones graves contra Hinckley en una cinta de vídeo realizada el 17 de julio de 1988 murió de sida pocos meses después de hacer su declaración Van Damme sostuvo que tuvo una relación homosexual con Hinckley que duró aproximadamente entre el 64 y el 66 también afirmó que Hinckley estaba involucrado en fiestas sexuales y bebía mucho además acusó a Hinckley de ser un cliente frecuente de prostitutas Van Damme indicó que consiguió prostitutas para Hinckley y que quería chicas salvajes y pervertidas chicas a las que no les importaría ser torturadas o cosas así que era un hombre pervertido bueno aquí también debo decir que he visto la película el extracto en los fabricantes de dioses la película entera que la he transcrito y en ningún momento y si queréis vosotros ir a ver nuevamente la película en ningún momento dice que buscaba chicas salvajes y pervertidas chicas a las que no les importaría ser torturadas y cosas así que era un hombre pervertido eso no lo dicen no lo dicen así que no sé de dónde ha sacado estas acusaciones porque está acusando a alguien de haber acusado o sea no hay si queréis ver la película y el extracto en los fabricantes de dioses 2 no hay esta parte así que no sé de dónde ha salido lo digo yo vale sigo leyendo según el señor Van Damme Hinckley proporcionaría el lote de autos usados en el que Van Damme trabajaba por 100 mil 200 dólares de golpe o sea tocateja cash y gran parte se destinaba a pagar a las niñas y chicos involucrados en los encuentros sexuales sin embargo finalmente se suponía que Hinckley habría advertido a Van Damme y a otros que huyeran del estado de Utah para evitar una investigación más tarde cuando Van Damme estaba en Denver recibió dinero de Salay City que en su opinión tenía que venir de la iglesia compró una licorería y dos bares gay que fueron utilizados como fachada para lavar dinero para la gente de Salay sin embargo finalmente la ley alcanzó al señor Van Damme lo llamaron ante un gran jurado y fue a la penitenciaría para dejar decirle al gran jurado que se lo colgaran al oído y que no iba a testificar contra la gente de Salay entonces sí eso es cierto que sale en la en la película lo del dinero que le habían provisto del dinero y que el espacio del lote de los hunters que eso es hay algo que me llama poderosamente la atención que aquí no se ha visto sigo leyendo un examen cuidadoso la entrevista de Van Damme plantea dudas sobre su motivo confiabilidad y competencia por ejemplo el vídeo muestra que estaba bastante amargado contra la iglesia mormona porque había sido expulsado de la iglesia cuando le preguntaron a Van Damme por qué había sido excomulgado respondió homosexualidad aunque esto no invalidaría necesariamente la historia de Van Damme si plantea la cuestión de la venganza bueno mi percepción personal a Van Damme se lo veía y se lo ve pienso o percibo en la cinta bastante indignado con eso porque él según declara había sido testigo de cosas por las que él había sido excomulgado entonces antes que la palabra amargado yo pondría indignado que eso es lo que da a entender con sus declaraciones y que eso es lo que supuestamente habría pasado entonces dice además hay un otro elemento en la historia de Van Damme que parece improbable afirmó que Gordon Hinckley era el mismo hombre con el que había tenido relaciones sexuales anteriormente lo reprendió por su comportamiento desviado justo antes de su excomunión el señor Van Damme afirmó que en 1969 o 70 cuando subió al edificio de las oficinas de la iglesia para ser excomulgado para una entrevista se encontró en la presencia de Hinckley quien lo reprendió por su estilo de vida homosexual Van Damme afirmó que discutió con Hinckley en ese momento le dije ¿cómo puedes juzgarme cuando eres tan maricón como yo? el señor Van Damme dijo que Hinckley se negó a escuchar su argumento y fue excomulgado continuó afirmando me echaron de la ciudad amenazaron mi vida y lo que proponen los Tanner dicen parece muy difícil de creer que si Hinckley realmente hubiera tenido una aventura homosexual con Charles Van Damme se daría la vuelta y ayudaría a diseñar su excomunión por extraño que parezca Van Damme también sostiene que la iglesia le estaba dando dinero para mantenerlo callado si este fuera realmente el caso ¿por qué Hinckley querría excomulgarlo y correr el riesgo de que toda la historia saliera a la luz? esto no tiene ningún sentido bueno para mí sí lo tiene o sea el negar las cosas en la cara de uno con esa sinvergüenzura que caracteriza a los líderes de la iglesia cuando se trata de decir mentiras que son capaces de decírtelas mirándote a los ojos y sin sangre en la cara yo por lo menos me la creo de negar los hechos es el gaslighting niegan las cosas en tu cara pero repito o sea esas son percepciones mías y aquí le tengo que dar el beneficio de la duda a Jack Van Damme y sí le veo sentido el comportamiento de Gordon Mijink y además que están hablando de eso de la hipocresía de que ellos están haciendo una cosa y es el típico haz lo que digo no lo que hago y sin embargo ellos están haciendo lo mismo o sea se está proyectando a ver para aquellos que están familiarizados con el mormonismo esta es una afirmación absurda todos los niños dignos que tengan 12 años de edad pueden ser ordenados diáconos esto es de cuando dijeron que le habían dado el obispado aquí yo creo que hay una mezcla de cosas a ver a los 14 años se convierte en maestro es lo que sabemos todos y cuando se cumplen 16 son ordenados sacerdotes y si bien el oficio de sacerdote es un oficio muy importante en la iglesia católica en el mormonismo es solo el tercer paso en el sacerdocio menor o arónico se espera que todo niño que vive una vida digna se convierta en sacerdote contrariamente a la afirmación de Van Damme que en una autoridad general de la iglesia tiene que entrevistar a los que quieren ser sacerdotes y la entrevista la lleva a cabo el obispo local del barrio en el que vive el candidato hace a llevar el sacerdocio primero el arónico luego el de Melquisedec el manual general de instrucciones de 1983 página 29 deja muy claro que en aquellos que buscan el oficio de sacerdote maestro o diácono son entrevistados y ordenados bajo la dirección del obispo aquí realmente no sé qué es lo que ha pasado pero dice dado que es muy improbable que pudiera haber ocurrido tal incidente se arroja una sombra de duda sobre el resto de las declaraciones de Charles Van Damme sobre Gordon B. Hinckley y aquí también le tengo que dar un punto a los Tanner porque no sé quién le dio el sacerdocio a Chuck Van Damme y más o menos tenía la edad o creo que se llevaban 10 años de diferencia o algo así pero en aquel entonces pues Hinckley tendría 60-70 años más o menos o sea que eso también es un poco raro pero tampoco me extrañaría porque pervertidas podemos encontrar de todas las edades bueno dice en cuanto al carácter moral de Van Damme en su propia entrevista parece hablar por sí sola reconoció su participación en actividades delictivas y admitió que se negó a testificar ante un gran jurado su entrevista el 17 de julio de 1988 no contiene ninguna prueba de que demuestre que se hubiera arrepentido de sus malas actividades no veo que tenga por qué o sea él se ha mostrado como es y no estaba intentando aparentar algo que no es eso es lo que yo he visto en claro de esa persona que se mostraba tal cual era y que decía las cosas que hacía por más malas que fueran aceptaba lo que estaba pasando bueno dice en nuestra opinión ver este vídeo en su totalidad debilita gravemente la historia de Van Damme de Godmakers 2 utiliza breves extractos en otra entrevista y por supuesto no se menciona ninguno de los problemas encontrados en el primer vídeo otro factor que hay que considerar cuando analizamos la historia de Charles Van Damme es su estado mental en el momento en que fue entrevistado y eso es lo que dije en el vídeo anterior uno de los problemas asociados al SIDA es que el paciente suele sufrir demencia la demencia se define a la guía médica familiar de la asociación médica estadounidense página 296 como un trastorno incurable del cerebro en el que hay una pérdida progresiva de la memoria y otras funciones intelectuales de modo que la mente deja gradualmente de funcionar y normalmente la persona afectada se vuelve cada vez más confusa incapaz de mantener una conversación sensata inconsciente en su entorno y generalmente incapacitada el manual Merck de diagnóstico y terapia de 1977 página 1542 dice que a veces una persona que sufre demencia puede embarcarse en actividades tontas y mal juzgadas tal vez ilegales bueno esa puede ser una explicación también a su comportamiento pero me parece que esto pasó o sea si la entrevista fue el 80 y algo y las supuestas actividades delictivas y todo eso fueron en los años 60 a mediados de los 60 a lo mejor Jack Van Damme ni tenía sida y bueno ya llevaba la vida desordenada que llevaba o sea que a mí en ese sentido bueno me cuadra y dice bueno en la entrevista del video Jack Van Damme mostró algunos signos de confusión al contar su historia el entrevistador intentó explicar por qué el señor Van Damme hacía declaraciones confusas admitiendo que tenía demencia eso tampoco lo vi es que no vi lo que el entrevistador intentó explicar y en el video tampoco sale o sea que no sé de dónde han sacado esto los Tanner la verdad bueno cuando le pidió Van Damme que explicara el trastorno respondió bueno es un olvido que viene con el sida pierdes contacto con la realidad lo recuerdo repito no sé de dónde han sacado esto en los bancos de memoria hace años y luego de repente vuelven a usted si bien Van Damme pudo hablar bastante bien su propia admisión de haber luchado contra la demencia plantea la cuestión de confiabilidad como testigo de Godmaker hablamos con tres no mormones que conocían a Charles Van Damme antes de que hiciera el video atacando a Gordon y Hinckley ninguno de estos hombres parecía tener un conocimiento personal sobre las acusaciones contra Hinckley y todos sentían que Van Damme no era de fiar uno de ellos que trabajaba en un lote de autos usados con Van Damme dijo que recordaba las locas historias de Van Damme sobre sus actividades criminales en ese momento Van Damme no estaba implicado en la iglesia mormona pero afirmó que había estado trabajando para la mafia en Chicago ese hombre sentía que Van Damme era propenso a contar cuentos fantásticos bueno para comprobar esto lo que pasa en la película es que Van Damme dice que el hermano de su abuela era George Albert Smith habría que buscar si realmente eso era verdad y él lo primero que dice es que era mormón sino de dónde va a ser excomulgado o sea no tendría sentido él era mormón no entonces bueno era mormón pero se ve que llevaba una vida no mormona y cometía actos delinquí en una palabra así que dice en The Goodmakers 2 se utilizó a tres personas para reforzar los cargos contra Hinckley estos testigos Viola Gallo Ben Belham y Louis parecen ser de carácter cuestionable Will Clodding estuvo presente cuando estas personas hicieron las declaraciones juradas y nos entregó las copias Will Clodding es el principal promotor que denunció a la iglesia mormona o sea él es el que se está presentando ahí con gente con pancartas o sea haciendo activismo en la calle y está la prensa ahí entrevistándolo y aquí en este artículo sale como una persona como si no tuviera que ver cuando él es el que está denunciando el conjunto de estos hechos y el que está presentando esos testigos porque era investigación de Will Clodding y dice la primera declaración jurada fechada el 17 de septiembre de 1988 fue presentada por Viola en su declaración admitió que estaba teniendo una aventura con un hombre casado que según ella era amigo de Gordon Hinkley ella sostuvo que se celebraban fiestas muy pervertidas en una casa del lado oeste pero que ella no participaría en ellas así que les pediría que me llevaran a casa sabía que era hora de irme antes de que comenzaran las cosas pervertidas esto contradice una declaración de Van Damme en su vídeo afirmó que una noche llegó a casa y se encontró con una fiesta bisexual muy salvaje y que Viola era una de las que encontró en el local en cualquier caso recuerdo que en un momento dado Hinkley estaba sentado a mi lado en el sofá con una bebida en una mano y con el brazo alrededor de la chica y con otra y luego se levantaron y entraron en un dormitorio todo lo que se narra y estaba muy consciente del uso de las habitaciones y de lo que sucedía dentro Viola dejó claro que en las fiestas pervertidas había prostitutas en la declaración jurada a Luis dijo que Viola era la favorita del grupo y aquí estoy 50-50 con los Tanner porque dudo si de las declaraciones de Viola Gallo o sea dudo en la mitad de las declaraciones le creo que haya estado en esas fiestas porque parece que habla con mucha convicción repito la verdad solo la saben ellos y la verdad se fue a la tumba con ellos pero este es mi análisis o mi percepción que ella a lo mejor ejercía también la prostitución pero que quiso hacerse ver como que no participaba activamente como el staff de chicas que les llevaba Luis que le proveía a las chicas supuestamente a Hinckley y Viola también dice en el video que le invitaron a subir para acostarse con Hinckley y ella dijo que no o para tener relaciones ahí con los que estaban participando y ella dijo que no o sea me da la impresión de que ella no quiere ser vista como que participó solo quiere ser vista como testigo pero es un poco difícil y esto no acredita al 100% pero indica o nos hace pensar que esas fiestas sí existieron porque o estaba o no estaba o participaba o no participaba pero se ve que esas fiestas existieron y eso es lo que veo yo al parecer Viola no sabía nada en ese momento sobre una relación sexual entre Hinckley y Van Damme pero dijo no me sorprende ahora saber que Hinckley y Chuck eran compañeros de cámara por lo que vio pues a mí sí me parece que ella sacó sus propias conclusiones Viola admitió que cuando el calor empezó a bajar a bandos no salde si bien no dan el motivo en su vídeo Charles Van Damme explicó que él y sus asociados huyeron para escapar de la ley que este Chuck Van Damme es un loquillo como solían decir él admite todo admite todo o sea delirios en el vídeo se lo ve indignado se lo ve cansado que me parece un síntoma propio de su enfermedad pero no lo veo eso amargado y renegado y con ansias de venganza simplemente él ya está viendo que no tiene nada que perder y decide ser franco por lo menos esa es mi percepción y dice la segunda declaración jurada fechada por el 8 de julio de 1988 fue presentada por un hombre llamado Ben según Charles Van Damme el señor del pelo blanco Charles Van Damme estuvo involucrado en el plan para blanquear dinero en Denver en cualquier caso Ben afirmó que una noche en particular Chuck y yo llegamos a su casa y encontramos a todas las habitaciones llenas su bebida estaba toda borracha y dos personas más en su sofá y Chuck se volvió loco gritando y diciéndole un improperio eliminado que saliera de su casa y fui testigo de cómo y aquí lo van a ver en la captura no pone el nombre y eso es lo que me extraña aquí solo está subrayado pero me imagino que están hablando de Walton Hunter y en todo este artículo de los Tanner no sale Hunter no sale Walton Hunter que en la película está mencionada un montón de veces una y otra vez y no sé por qué en este artículo Walton Hunter no sale y dice fui testigo de cómo subrayado no pone Walton Hunter y Gordon Hinckley salían corriendo por la puerta tratando de ponerse los pantalones sobre la ropa en el camino el episodio ese que narran de que habían llegado y Chuck había enfurecido porque se ve que estaban usando su habitación y que se ve que su pareja o alguien con el que quería estar él o vio el revuelo que había se había montado ahí que era un circo un zoo es verdad un zoológico como él dice y bueno tiró la televisión por la ventana y es verdad también es extraño porque sus declaraciones no son exactas exactas porque uno podía decir que se pusieron de acuerdo en contar la misma versión los cuatro un día que se reunirían o algo que habrían acordado contar la misma versión pero ni siquiera es exactamente la misma versión porque y esto es cosecha mía porque uno uno de ellos no sé si Chuck o Ben Pelham dice que había caído la televisión sobre un Pontiac y el otro dice que cayó sobre el capó de un Bonneville ¿no? que son dos coches distintos o sea es decir que dan distintas marcas de coches si se hubieran puesto tan de acuerdo coincidirían hasta en la marca del coche pero si se acuerdan del episodio de que alguien llega furioso agarra el televisor lo tira por la ventana y cae encima del capó de un coche uno dice una marca y el otro dice otra marca eso es raro y bueno fui testigo de que Gordon y salían corriendo por la ventana tratando de ponerse los pantalones ¿no? es el episodio que contaron y luego la afirmación de Ben de que Charles Van Damme persiguió a Gordon B. Hinckley hasta altas horas de la noche en condiciones tan embarazosas ciertamente parece difícil de creer por extraño que parezca el propio Van Damme sostuvo que expulsó a Hinckley de la casa de manera descrita anteriormente claro o sea la casa por más que le hubieran dado el dinero o hubiera sido financiada por Hinckley y por Hunter no lo olvidemos por Hunter que ese nombre hasta ahora no lo hemos mencionado pero que en el video en la película lo mencionan un montón de veces y luego vamos a analizar qué pasa con él dice esto no encaja bien con el resto de la historia de Van Damme como señaló anteriormente afirmó Hinckley estaba proporcionando cientos de miles de dólares para apoyar el concesionario de automóviles y las actividades malvadas que estaban ocurriendo en otro lugar del video de 1988 dijo que la iglesia definitivamente estuvo involucrada en el asunto y en The Godmakers to Van Damme relata estuve personalmente involucrado sexualmente con el apóstol Gordon Hinckley nos involucramos financieramente en una casa del 22 13 de Lake Landry compramos la casa para que la fiesta y Gordon Hinckley vino allí todo el tiempo y estuve que conseguirle mujeres y tuve que conseguirle alcohol en el video de 1988 Van Damme afirmó que el dinero me lo dieron para comprar la casa que iba a ser utilizada con fines sexuales que finalmente la iglesia se lo devolvió a alguien y lo devolvió y terminó vendiéndola según su propio relato esto también no sé de dónde lo han sacado pero bueno se ve que hay muchos datos pero aquí no está la bibliografía de dónde han sacado los datos extras que no salen en la película y que nosotros hemos logrado ver ¿verdad? y dice según su propio relato pues no era realmente su casa y no tendría derecho a echar a las personas que la utilizaban para el final al final que estaba destinada ¿no? si Gordon Bigham que fue realmente el benefactor como sostenía a Van Damme parece muy poco probable que Van Damme lo tratara de una manera tan humillante bueno ahí digo yo que había bastante confianza ¿no? si tenían relaciones no creo que después de las relaciones le tratara de usted y todo él se queja de que Hinckley sí después de tener relaciones era altanero arrogante y lo trataba como si no lo conocía en cambio el Van Damme a Hinckley pues no se permitía la licencia de tratarlo también de forma humillante aunque le hayan dado dinero y todo yo los papeles de cada uno por lo menos por todo lo que están contándolos llegó a entender a comprender ¿no? qué papeles están desarrollando en esta historia Van Damme retrata a Hinckley como una persona mafiosa que no trataría en matar para proteger sus intereses si este fuera realmente el caso ¿por qué permitiría a Van Damme que Van Damme lo echara del local sin tomar represalias de alguna manera? y este es un cuestionamiento que se hace pero recordemos que Jacques Van Damme dice que temía por su vida ¿no? así que eso también es un poco extraño dice la declaración jurada de Van Damme plantea una pregunta importante con respecto a cuando tuvieron lugar realmente estas supuestas actividades sexuales Viola fijó el periodo de tiempo entre principios y mediados de la década de 1960 es decir de 1964 a 1967 Charles Van Damme dijo que sus encuentros sexuales con Hinckley tuvieron lugares alrededor de 1964 a 1966 la declaración jurada dice que Louis que salía mucho con Van Damme especialmente en 1964 a 1966 Ben sostuvo que durante un periodo de dos años y medio a tres las actividades tuvieron lugar en los años 1964 al 66 fueron los años principales en que esta parte tuvo lugar en la casa de Jacques Van Damme en realidad nada podía haber sucedido en la casa de Van Damme durante el año 64 ni los primeros 11 meses del 65 porque el libro de Salt Lake City County Abstract en un contrato inmobiliario de la casa muestran que no fue comprada por Van Damme hasta el 1 de diciembre del 65 esto por supuesto no descarta la posibilidad de que estas actividades tuvieran lugar en el estacionamiento de automóviles u otros lugares o sea aquí también ponen en duda no están aseverando de que todo 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 ocurriera en la casa también pasaba en el estacionamiento de coches de los hunters de los hunters que no son mencionados en este artículo me extraña mucho porque no lo sé una omisión muy importante en The God Makers 2 es que nunca dan ninguna indicación de cuánto se suponía de que habían tenido lugar estos sordidos asuntos la razón puede ser que los productores no querían que los espectadores supieran cuánto tiempo hace que supuestamente ocurrieron estos hechos si podemos creer la afirmación de Van Damme de que tuvieron lugar entre el 64 y el 66 entonces está claro que han transcurrido entre 26 y 28 años bueno esto está escrito en los 90 aunque el señor Van Damme sospechaba que Hinckley todavía estaba involucrado en un comportamiento pecaminoso no proporcionó ninguna evidencia de que ese fuera el caso su historia sobre las transgresiones sexuales terminó en 1966 de hecho Van Damme admitió que en su última conversación con el líder de la iglesia el Van Damme fue reprendido por su comportamiento homosexual y le dijeron que cambiara mis costumbres The God Makers 2 no presenta ninguna evidencia que indique que Hinckley esté incurriendo en pecado sexual en la actualidad también dudamos claro esas veces Hinckley todavía estaba vivo también dudamos de la conveniencia de exponer pecados que supuestamente ocurrieron hace tantos años con acusaciones tan infundadas en The God Makers 2 Ed Decker dijo que Bill Clodding era el responsable de la investigación sobre Hinckley en una carta fechada el 20 de junio de 1990 Clodding afirmó que tenía pruebas más recientes contra Hinckley está disponible en una cinta de audio que contiene el testimonio de una de las prostitutas que atendió sexualmente regularmente a Gordon B. Hinckley durante los últimos años en los años 1980 los productores de The God Makers 2 no deben haberle dado mucha importancia a esa testigo porque no se la menciona en el video bueno hay más datos que luego salieron más adelante como decimos este artículo es del 93 la razón por la que se omitió su testimonio podía estar relacionada con la edad de Hinckley nació el 23 de junio de 1910 y por lo tanto tendría más de 70 años en ese momento esto por supuesto hace que su afirmación sea más difícil de creer como se señaló anteriormente el último testigo utilizado en The God Makers 2 se llamó Louis el señor de color también dio una declaración jurada el 9 de agosto de 1988 y en el video de 1988 el entrevistador le preguntó al señor Van Damme si Louis era un proxeneta Van Damme respondió sí en su declaración jurada Louis afirmó que trabajó con Van Damme en el lote de autos usados de los Hunters y si bien dijo que vio a Hinckley probablemente 5 o 6 veces en el concesionario de automóviles haciendo negocios no habló que Hinckley estuviera involucrado en prácticas malvadas en The God Makers 2 Ben dijo que Louis traería prostitutas a la casa de Van Damme Louis criaba de 4 o 5 niñas a la vez o sea cuidaba o gestionaba digamos y las llevaba a la puerta el señor Hinckley entre otras personas estaban allí aunque Louis dijo que vio obispos y otros mormones yendo o saliendo de allí es verdad eso lo dijo eso lo podemos ver no identificó a Gordon Hinckley como si estuviera en las fiestas en su declaración jurada confirmó que sí proporcionó niñas pero no puede decir si el Hinckley estaba usando a las niñas continuó diciendo nunca había Hinckley involucrado personalmente con las mujeres al igual que Viola y Ben y Louis parecía no saber nada sobre una relación sexual entre Hinckley y Van Damme en The God Makers 2 Louis afirmó que trajo prostitutas al barrio exclusivo de Salt Lake y que básicamente la mayoría de las chicas que me pidieron que les trajera eran chicas negras y la mayoría eran altas y un poco desgarbadas dijo en su declaración jurada Viola dijo sé que Louis traía prostitutas negras a las fiestas y siempre tenía que salir a buscarlas para los chicos y a Gordon siempre parecían gustarle las mujeres negras para quienes somos conscientes del cambio de la doctrina respecto a los negros es muy difícil dar crédito a esta acusación durante la década de 1960 los líderes de la iglesia mormona negaban el sacerdocio a los negros y no les permitían casarse en el templo además se oponían al matrimonio interracial a causa de su doctrina antinegra que atribuían a Dios fueron abiertamente criticados por la prensa si bien casi todo es posible es muy difícil de creer que uno de los más altos funcionarios de la iglesia estuviera actuando con prostitutas negras frente a un número de individuos que podrían traicionarlo aunque al principio las prostitutas no lo reconocieran es posible que vieran su foto en los periódicos y en la televisión este comportamiento hipócrita ciertamente aumentaría la posibilidad de exposición o chantaje sí por eso digo luego hay dudas sobre esto The Godmaker Godmakers 2 denuncia que ha habido un extraordinario apagón mediático que detuvo a la historia más candente de los años 80 sobre uno de los principales mormones del mundo en realidad la verdad del asunto es que los medios de comunicación sintieron que la historia no era creíble nos presionaron para publicar la historia en nuestro boletín unos cuatro años antes de que apareciera The Godmaker 2 y se pensó que si lo publicábamos los periodistas se harían eco de la controversia rechazamos la oferta y el 17 de enero de 1989 publicamos un ataque contra la historia titulada una declaración sobre algunas acusaciones de inmoralidad formuladas contra un líder mormón como no consideramos correcto revelar el nombre de Gordon Hinckley nos referimos a él únicamente como anciano acusado debido a la naturaleza delicada del tema y al hecho de que sin querer podíamos echar más leña al fuego no publicitamos la publicación sin embargo entregamos copias a varios ministerios que trabajan con mormones y las personas preguntaron sobre los cargos contra Hinckley también se pidió a Stephen Naive que contara la historia el lector recordará que Naive fue coautor de Mormon Martyrs un libro antimormón del que se hace referencia en el video de Godmakers aunque Naive no se anduvo con rodeos en su ataque a Gordon Hinckley en el libro nos informó que simplemente no podría creer la evidencia presentada con respecto a las irregularidades sexuales de Hinckley y por tanto no tendría interés en revelar la historia en un informe especial de actualización impreso en enero de 1993 Decker admitió con franqueza que The Godmakers no es una película para cortejar a los mormones y en nuestra opinión el uso de la historia de Charles Van Damme distrae de la atención de las verdaderas razones por las que una debería oponerse al mormonismo no concuerdo con eso uno se opone al mormonismo desde la perspectiva que considere oportuna y desde la que se haya visto afectada unos se han visto afectados doctrinalmente otros históricamente y otros de manera personal y si estas personas están dando su opinión personal de lo que supuestamente han vivido con este líder y lo que han presenciado tienen todo el derecho de oponerse a la iglesia por esa vía también y me parece licita su posición opina parece animar a los cristianos acercarse a los mormones con la burla en lugar de la compasión como ha declarado Dick Bayer desanimará tanto a los mormones que será difícil incluso hablar con ellos no yo no ocultaría una historia de estas características solo por quedar bien o sea como cristiana si es verdad que han pasado estas cosas hay que exponerlas el caso es que el vídeo está ahí y las declaraciones están ahí y luego al pasar del tiempo pues han salido más datos como digo el caso con el presidente Hinckley parece basarse en algunas declaraciones muy cuestionables dado que no hay pruebas contundentes que respalden las acusaciones aconsejamos a todos aquellos que trabajan con los mormones que se abstengan de difundir la historia incluso si aparecieran pruebas absolutas esto no lo entiendo de verdad ¿por qué negar lo evidente y si aparecen pruebas absolutas? o sea ahí sí me parecería que estás protegiendo la figura de esa persona ¿no? si saldrían pruebas absolutas no sé por qué negar lo que llegaría a ser evidente ¿no? dijo un cristiano aún tendría que considerar el hecho de que han pasado de 26 a 28 años desde que ocurrieron las supuestas ofensas y siempre existe la posibilidad de que hubo un arrepentimiento y un cambio de estilo de vida durante el proceso de ese intervalo si se pudiera establecer que la iglesia mormona está promoviendo en secreto una doctrina de poligamia adulterio u homosexualidad entonces sin duda sería nuestra obligación cristiana sacar a la evidencia a la luz sin embargo tal como están las cosas solo tenemos acusaciones de que una autoridad general de la iglesia mormona ha participado en un comportamiento sexual prohibido por la propia iglesia el señor Van Damme nunca sugirió que Hinckley enseñara esto en la doctrina de la iglesia o que tenía la aprobación de otros miembros de la jerarquía de la iglesia si bien creemos que es importante exponer la doctrina de la poligamia de José Smith que jugó un papel importante en la historia temprana de la iglesia mormona cuestionamos seriamente si los cristianos deberían participar en la acusación de acusaciones de inmoralidad sin fundamento y eso sería ahora la otra perspectiva ya llevo un montón de tiempo la otra perspectiva no mormona viene a cargo de Derrick Bross que tantos años después y solo el 2023 hace un año le llegó a las manos la cinta de esta historia y él la sacó a la luz en su canal de Consure Resistance entonces he buscado y he encontrado una explicación de la historia y de cómo van pasando las cosas y mucho de cómo se vio involucrado Walton Hunter en esta historia que tanto es nombrado en la cinta y aquí en el artículo de los Tanner no está mencionado ni siquiera una vez se menciona el lote de coches el taller de coches pero no se menciona ni una vez el nombre de Walton Hunter y aquí os voy a presentar todo lo que dice Derrick Bross acerca de este hallazgo cómo llega a sus manos y todo lo que ha ido revelando posteriormente y cabe resaltar que yo estaría más de acuerdo con él y aparece otro protagonista en la historia que es Darrell Clegg y él sería el último testigo que pudo corroborar con su testimonio estas cosas y que falleció el 2017 y siendo él el último de los supervivientes de esta trama de esta historia ya se dio vía libre para distribuir la película ¿no? entonces ya pasaron los años llegó a manos de Derrick y pues empezó a raíz de esta película empezó a investigar y descubrió algo muy inquietante que os lo mencioné en el vídeo anterior que es lo de los hermanos Alvin y Walton Hunter y las acusaciones de abuso de sus hijas que sus hijas habían sido abusadas por su propio padre y ese padre pues curiosamente asistía a estas fiestas con Gordon Hinckley así que eso refuerza esa posición de que estas cosas pues es más probable que pasaran que que no y yo con eso me quedo o sea si tengo que poner en una balanza por cuál de las teorías o hipótesis me puedo inclinar la balanza se inclinaría a que sí pasó pero ojo repito tanto en el anterior vídeo como este es mi opinión ¿no? y uno puede creer o no creer o creerles a los testigos o no creerles o dudar de parte de su testimonio como yo también lo hago porque no les creo al cien por cien hay cosas que realmente flaquean en su narrativa pero pues en la historia de esos supuestos acontecimientos pues me inclino a creer así que eso es lo que les tengo que decir es tardísimo cuando estoy grabando este episodio y ahora los dejo con la entrevista que le hizo Derek Brooks hablando de este tema a Franco a otro canal que sale aquí bueno conmigo hasta la próxima adiós he's coming with us with an important investigation on the Mormon leaders Gordon B. Hinckley and Walton Hunter so there was recently a video that resurfaced that Derek Brooks dug into it was a documentary VHS from the late 1980s or 1990s hope you're doing I'm doing good I'm doing good brother thanks for having me on and thanks for continuing to do your work thank you man yeah so what led you to this investigation yeah so back in early June somebody sent me this press release from the Utah County Sheriff's Office and the Sheriff Mike Smith announced that he was investigating in his words ritualized child sex abuse involving three different Utah counties and he said that the investigation involved local state and federal authorities and it was literally just one or two sentences maybe two or three sentences and it said those things and it said if you have any information about this please reach out to us and share this info so obviously that kind of caught my attention I was like whoa ritualized child sexual abuse some people hear that and kind of were immediately reading into it what they would call satanic but I started to reach out to the police department and to their public information officer and got them to clarify what do you mean by this and essentially that began a series of five articles that I produced for the last American Vagabond over June and July and that looked at the sheriff's investigation trying to understand what was taking place because that whole thing is a very interesting story it's actually an ongoing investigation still so I was looking at that case but then I started to also investigate claims of ritual abuse and child sexual abuse in Utah in general so I did an article that looked at claims throughout the last 67 years and then the final part I did the fifth part was about claims involving the Mormon church and this was pretty new to me I've been to Utah a couple times but I don't know much about Utah and for folks who maybe never looked into Utah history most of that state is part of the LDS the Church of Latter-day Saints of Jesus Christ or the Mormon church and when I published that fifth story which looked at the history of abuse in the Mormon church the things that we know the things that have come to light I started to get emails from different people who are saying hey I grew up in the church and I left because of this thing or that thing or I lived in Utah and I saw this and eventually one of those sources was the source that had the tape that you were referencing which is called The True Story of Mormon President Gordon B. Hinckley and so I was contacted by the source that said hey I have this tape I don't think it's been seen by the public in at least 30 years would you be interested in this and that kind of began what ended up being this three-part investigation that I called Justice Delayed Your investigation is not a criticism on any religion at all it's just to expose something criminal that's most likely going on right? Exactly well and so yeah I'm glad you mentioned that because that is a point that I feel the need to make because unfortunately some people might take it that way especially when you're talking about people's religious beliefs you know people are very you know very touchy about that but the reports as I was saying a moment ago it didn't initially start out even talking about the Mormons it was about this Utah investigation but the facts are that there is a history of abuse within the Mormon church and I documented those in my previous articles but the information that I reported on in Justice Delayed this information appears to have been suppressed right so that's why I reported on it not necessarily because I enjoy writing or reading or reporting on child trafficking as I've done in the past with Epstein and the Finders and other stories but because this is a reality that does take place and I would say to anyone who might have the tendency or the feel the need to interpret this as an attack on their particular belief system you know my thought is this is that if you believe your belief system Christianity Catholic Baptist Mormon whatever is not you know that this isn't a core part of the religious system but it's just a few bad apples if you believe that then I think we should all strive to let the truth come to the surface right because you're not going to get rid of those few bad apples if that's the case by ignoring the conversation right yeah because we it has to be pointed out these leaders are not practicing what they preach right and if you are a faithful believer of your religion then that definitely needs to be pointed out and like you mentioned this goes beyond just the Mormon church there's it's a pattern we see throughout a lot of religious groups and cults where the leaders have abused sexually and through other ways have abused members of their church or of their group or of their cult right and Derek Rose has done work on exposing a lot of these stories that get suppressed such as the finders and Epstein which he mentioned right yeah absolutely and so I'll get into what the investigation turned out to be so as I said I got this tape it was eventually sent to me and Ryan's last American vagabond we got it digitized and our first goal with this just journalistically was like okay we need to protect this piece of information because we haven't even watched it yet it could be valuable it could be useful we don't want it to fall in the wrong hands we don't want it to get destroyed because the other thing that I've learned as I started to research some of the history of the Mormon church you know a lot of attention has been paid to the fact that Bill Gates is one of the number one landholders in the US but not so many people know that the Mormon church is as well I mean if you really look at the property records there's some good investigations that have been done in the last few years looking at the Mormon church like most major religions they tend to essentially become corporations you know they have in some cases some of them have their own private intelligence firms that go out and do maybe counter research on people that they think are critical of the church or you know try to defend against lawsuits and the Mormon church is no different so it's a very big corporate apparatus that has a lot of moving parts and pieces they own a lot of land they're very well connected over the last couple hundred years but what was interesting is that most of this growth has only taken place in the last 50 years that even as far as the 70s and 80s Mormonism was still viewed as a cult whereas now it's seen as one of the top three religions in the U.S. world and that's really been a recent phenomenon and it actually took place under the leadership of Mormon President Gordon B. Hinckley who was in the church throughout most of his life and he was the president until 2008 when he died and he really modernized the church he started buying TV stations and radio stations he was very savvy with media and they actually there's a corporation called the Bonneville Media Corporation or something called Bonneville International Corporation that actually produces shows for Amazon and others people might not realize these are Mormon funded productions you know not saying again that means it's not a good show or anything like that but clearly they might have some goals in trying to influence the public's you know thinking around their traditions and their beliefs so very powerful religion and yeah the tape had the name the true story of Gordon B. Hinckley I didn't know anything about him I started researching him and once we received the tape we watched it it's a 27 minute mini documentary that was put together in the late 80s I think it started circulating in the early 90s to various churches that were open to hearing it it was you know obviously before the internet so this was just word of mouth people sharing tapes you know copying it home and passing around and the tape has five different witnesses who claim that they were witnesses and party to these sex parties that Gordon B. Hinckley again the Mormon president and it's also important to know that in the Church of Mormon it's not just that you're the you know the president of the church kind of like a pastor or priest like you're seen as a prophet they are seen as like you know pretty close to God you know they're not God they're not Jesus or anything like that but they're not the average person you know they are almost in a way worshiped and looked as sort of you know unable to make mistakes and so many people of course will have none of this they think that the idea that Gordon B. Hinckley was involved in anything is just preposterous he's of course a married Mormon man is supposed to have they have certain traditions very conservative so the idea that Gordon B. Hinckley was being accused of attending these sex parties in the 80s in the 60s and 70s oh I mean maybe to the end of his life we don't know but accused of these sex parties was something that was rejected by a lot of people when it first started coming out and the lawyers of Gordon B. Hinckley I found out through my research and what I put in the investigation they actually tried to suppress these tapes a few thousand copies of them were made in the late 80s and I think eventually they probably either you know were lost or disappeared but when I viewed the tape and I started watching it I looked for copies of it online I couldn't find it anywhere online in fact until we recently published it on all the different platforms it wasn't on BitChute, Odyssey, Rockfin you know any like any torrent sites any download sites I couldn't find any copy or really even any reference to it except for maybe a blog or two mainly in the kind of Mormon internet universe like the ex-mormon blogs and stuff referenced it by name but no physical or digital copies of it until just recently and so the tape accuses Gordon B. Hinckley of being involved in sex parties involved in prostitutes homosexual relationships again those things alone may be illegal the prostitution thing in some places being gay is not illegal but obviously for a man in his position it was something that was frowned upon especially back in his time but the worst accusation is that there were teenage boys they said 14-15 year olds that were present at these parties and Gordon B. Hinckley one of the witnesses said at least on one occasion she saw him go into a bedroom with two young boys and you know stay in there for a little while so obviously there's some accusations around this and it appears that the Mormon church and their lawyers were able to successfully squash the story and yeah so once I received it I started to investigate it I started to look up the names of everybody who spoke on the tape and to see if they were still alive the vast majority of them are dead now unfortunately but I did I was able to make a few confirmations and find out that you know I basically had further corroboration of the story so this was bad like this is stuff going on when like in the 60s and 70s like if the tape was in the 80s or the 80s and they accused they they described 1964 1965 whenever at least this specific incident now there may have been other incidents but as far as what's on the tape the accusations are in the mid 60s and Gordon B. Hinckley was he's dead now right he was born in the 1920s and he passed away when 2008 and so at the time of the specific accusations it was before he was president it was when he was known as what's an apostle which is you know a couple positions lower than where he would end up being so even before he was as president you know people were accusing this of him and I did have sources say you know people who have experience within the church tell me that Gordon B. Hinckley actually was reputed to have been the have wrapped up the most lawyer fees for the church having to cover up some of his misdeeds like essentially the idea is that the church has a certain allocation of funds to deal with you know issues like this and that apparently Gordon B. Hinckley cost the church quite a bit of money in that regard having to cover up whatever he was up to and you know one of the reasons I chose to write about this because you know the timeline 60s right 80s the video here we are in 2020 the guy's dead most of the accused are dead you know some people might say who cares right like what does this matter I'll say for me the reason it matters is because the victims you know the victims that I was able to speak to that are still living I'll talk more about them because you know it's Gordon B. Hinckley but there was also another bishop that was involved as well that I think is important to mention but the victims their stories do need to be heard right and I don't think that this should just be buried by the church and and so that's why I think it's important but also that this stuff is still being reported on while I was writing while I was investigating this story the Associated Press they actually put out their own report showing that the Mormon Church was covering up abuse of some children in the church by their father for at least seven years that the Mormon Church has this helpline that if you were to call and say hey you know I witnessed some abuse by my apostle or whatever they would tell you to call the helpline well the helpline is staffed by a bunch of lawyers for the church which specifically are there to try to filter out and catch those kinds of things so they don't become public and so they reported on this one incident where this man admitted that he had a pedophilia problem like he I guess he was he was self aware and he's like I have a problem I'm like he was abusing his own daughter and it went on for seven more years because the church refused to act until it was eventually found out by the cops in New Zealand where some other guy got caught with child porn and he happened to have a video of this guy abusing his own daughter I guess he was reporting it on tape so Interpol found out about it and then they ended up arresting the man he ended up being a border patrol agent in Arizona who also happened to be so this abuse went on for seven years because the church did nothing when they knew about it you know so I mean the reason I say that is that this isn't just the 60s like if these things happened back then and they were covered up now and now we're getting reporting that this is still happening clearly there's a problem here yeah yeah and it's also a reality that has to be acknowledged so that history doesn't repeat itself that's why we learn history that's why we learn about corruption among people throughout history so that things like this do not happen again right exactly exactly and so I mean that's why this story was important to me and I'll say a little bit more about Gordon B Hinckley and then I'd like to talk about Walter Hunter the other component because that is part of the story where we actually do have some of the victims alive and and again their voices matter but so what we've discussed so far is I was I received the tape from the late 80s early 90s that hadn't been circulated on the internet before making accusations about Gordon B Hinckley and most people involved nearly everybody that I found people who produced this the people who were on the statements they've all they're all deceased but what I also was sent by by the source was the sort of last will and testimony of a man named Daryl Clegg and so this investigation against Gordon B Hinckley you know the church president and apostle was led by a name a man named Bill Clawden Bill Clawden's now deceased but Bill Clawden was a Mormon as well but he was you know he didn't trust Gordon B Hinckley and so he started this investigation which eventually led to the documentary the tape that we circuited well Bill Clawden's friend was a man named Daryl Clegg and Daryl Clegg came with him when he met Gordon B Hinckley's attorney he came with him to meet some of the different witnesses he was a part of the investigation and so Daryl Clegg in 2014 he recorded this interview which was sent to me and we released some of the answers that he shared some of the information he shared essentially just kind of confirming that yes this is accurate this is true I was there this is what I witnessed and he filled in some more of the blanks so Daryl Clegg died in 2017 and whoever recorded this interview he told them that he didn't want the interview to be released until after he passed away so he died in 2017 and it took about five years I guess before you know somebody was able to get it out or you know they sent it to me I don't know if they tried to send it to other people or not but so that that part of the puzzle is another witness now so no we don't we have five witnesses on the tape saying hey I was at the sex parties I witnessed the sex parties they had sworn affidavits and then we have Daryl Clegg another man who was a part of the investigation giving his testimony saying yes this is what I saw I was there when the attorneys came to tell us to shut down the tape when they told us to change our stories they apparently even offered the money to kind of to get about Bill Clawden to recant and say you know okay I made it up it was all lies and Daryl Clegg said that Bill Clawden told the lawyer of Gordon Hinckley there's not enough money in the world for you to make me change my mind you know we're not going to change what we say and but they appear to you know again either through just maybe buying copies of the tape or just over time it was forgotten essentially have you know kept the story out of most people's awareness so I felt it was important to talk about it because now Daryl Clegg he he wished that this would come out and for whatever reason you know some people have told me I wish this guy would have spoken sooner why did he wait till after he died even one of my other sources was a little bit upset like why did this guy wait I'm not here to judge that all I know is that he shared what he shared what he knew and he asked that you know wait till he passed away and that wish was honored and so I felt like doing the story was also a way to kind of honor his intention to have some good come of it because he was worried till the day he died like on in the reporting I didn't release this clip but there's a couple times where he says like they could be following me he was clearly still paranoid about like the Mormon church kind of harassing him even in his old age if he you know was to bring this topic up so he didn't want to be talked about or for his story to be shared till after he passed away yeah my guess is he probably wanted to have his last years in peace and not be harassed uh by the the heads of the Mormon church um you know things like that 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 would be my assumption but I I appreciate how you respected his wishes and same with other people respecting his wishes of wanting for nothing to come out until uh after he passed away um now with you you've done work on the finders and I've also had Elizabeth Voss on the show to talk about the finders and within the case of the finders uh there's evidence of police reports that were filed I believe right and there is uh evidence of intelligence also playing a role you know in this case is there evidence of police reports attempted to be filed or anything like that um yeah well I don't I think that what Bill Claude attempted to do is he got sworn affidavits from all the folks and what and he also told Gordon B Hinckley's attorney he actually said to him uh as reported by Daryl Flagg please sue me so we can go to court so I can bring the witnesses I have so you know he was kind of actively encouraging them like hey they thought it was a threat like we'll sue you to stop this he said please let's file a lawsuit let's go to court um I don't think that ever happened and at this point I would I would guess that for for one like I said most people who made these accusations are dead I haven't been able to find any of the um the young boys that they may may still be alive if they're out there that were involved in this I mean that's also another reason that I want to talk about this is that by doing the story that hopefully anybody else does have more information might hear it and come forward and in fact I can say there will be more to this story in coming months because I'm already starting to get more information from more sources uh who have seen and witnessed things and um yeah so there wasn't anything any legal uh anything legally pursued I think because of statute of limitations but one other point I want to add on this is that also uh there were people who told me that at least one of the prostitutes I was involved was found dead in circumstances that 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 was told to me that they were suspicious and that um were suspected of some foul play um I have not been able to there's another there's a couple of these women who were apparently prostitutes I don't know 100% so I'm going to say apparently um at least a couple of them are still living and we're trying to locate them but again most people who are were involved at this time or witness things if they're still alive they're probably as you were saying a moment ago just trying to live out their days and not uh and maybe avoiding being found and that's kind of the difficulty is I spent weeks before we published this at all I spent weeks trying to track down everybody I could trying to verify contacting people calling people emailing I even gave the Mormon church a heads up we're going to publish to see if they wanted to comment I sent these stories and my investigation to every media outlet in Salt Lake City and so far the church and and the media outlets have chosen to ignore the story yeah they're not even wanting to dismiss it right they yeah and that's like I guess maybe they feel that that's the best move they can make but I'm hoping that as this you know because I'm still getting people reaching out saying hey I'd like to talk to you about this we're just hearing about it and as I did mention people are still reaching out to me I think there's going to be additional parts of this story because every time I report on it somebody else reaches out and says I have some more details you might want to share you know not every source turns out to be something that is worth you know really or that I can report that I can verify but sometimes they do in this case of the Gordon B Hinckley tape and the last the other part of the story I want to mention because so it's a three-part justice delay the first one really focuses on everything we just covered now Gordon B Hinckley that tape and then Daryl Clegg but the accusations against Gordon B Hinckley they specifically state that he was attending sex parties at an apartment above what was called the Hunter Motor Company car lot this was owned by Alvin and Walton Hunter these were two brothers who were also part of the church and who were good friends with Gordon B Hinckley they owned a car lot in Salt Lake City in the 50s and 60s and this is apparently where the sex parties happen in an apartment above the office of the car lot and then another house in Salt Lake City which was owned or at some point owned by the Walton brothers so at first you know the tape is called the true story about Gordon B Hinckley he's the president that's where my focus was and I kind of I think was almost I'm glad I didn't miss this detail because the couple of days before we published I decided to watch the tape again it's like all right I need to watch this tape very meticulously and listen to every detail make sure I didn't miss anything and as I was doing that one of the witnesses to these alleged sex parties a man named Louis Sims who actually worked for the hunters at the car lot he said well you know Walton Hunter you know I think it was Gordon B Hinckley who gave him his bishop ship in the church and that immediately kind of you know piqued my interest because I thought well if this guy was a bishop in the church then there's got to be some record of him there you know and that means there's there might be more information somebody I can dig in it's just like you know when you're digging like that every little piece could be a link to something potentially you know that could shift your whole story so and in this case it did I looked up Walton Hunter and I found his obituary he died in 1996 so I'm like okay he's dead I can't you know seek a comment from him but in the obituary you know they start telling his life story he was a bishop in Salt Lake City which is where this all allegedly took place so that kind of gave me more confirmation this guy is a real person he did exist he was in the church in Salt Lake City and then they also said he was a bishop in San Diego and he was a great man this and that typical obituary and they mentioned a couple of his children that you know were still living so I started to look up the children and shortly after that I found out that his daughter a woman named Deborah Hunter Marsh that she wrote a book called Deliver Us from Evil in 2014 detailing how her father Walton Hunter a bishop in the Mormon Church had been abusing her since she was a little girl and I was just like whoa oh my god this is like this is something else here now not only is it the tape and Daryl Clark saying that Gordon B. Hinkley was involved in this but the other man who we know had a relationship to Gordon B. Hinkley now his own daughter was accusing him of raping her and doing these things so that kind of adds just like a little bit more of you know kind of credibility to the story that this could be accurate this guy was involved in sex parties with young boys and other things and his daughter saying he abused her actually two of his daughters were saying that he abused them as well as one of the grandchildren that gives more layers of the story so I read the book in a couple hours Deliver Us from Evil I just was pouring through it looking for details and really I'm just reading this woman's story again trying to give her the time of day and it brought me to tears a couple times and I'll be honest like it's not easy reading through these things and hearing people's like the way that this stuff really messes up people's lives and the way they struggle it's it's real you know and a lot of times the attention only goes to the Epsteins and to the Prince Andrews and that kind of story and people forget about the victims right maybe people don't know who Gordon B. Hinckley is or they don't care about Mormonism and so they're just like ah whatever but that's not what it's about for me it's about Daryl Clegg wanting to make sure that this information gets out after he died it's about Deborah Hunter Marsh writing a book about her father abusing her and it's a self published book this book has probably not been seen by many people you know so I was happy to find it and that ended up being the second and third part of my investigation where I start to focus on Walton Hunter who he is and what his daughter says and she basically just describes you know a childhood of being abused uh raped by her father and then her sister Rebecca eventually was also abused in different ways by her father and the worst part of it all like the mother knew what was going on she says there was no way her mother didn't see the blood and the bodily fluids on the bed the mom walked in one day when dad was forcing Rebecca to do something to him and instead of helping she walks out of the room and calls her a slut and you know it's just this disturbing thing that these these women had to go through they're now grown adult women Deborah Hunter Marsh is not doing that well she's not in the best health condition she's living an assisted living facility her sister Rebecca is you know living her life they have their children and I got to speak to both of them eventually and so the second and third part of my investigation tell their story the third part specifically quotes from Deborah and Rebecca because when I first published the second part I hadn't got in touch with them I hadn't heard from them I wasn't sure if they were still living and then after we published they actually reached out and we were able to write an update and they said that they believed fully everything that Gordon was accused of they said they believe it's true and they believe that there's no way that people in the church didn't know especially their father's close friends didn't know that he was abusing them and that they think that that you know people in the church turned a blind eye to it again they're both I think probably still people who consider themselves Mormon or believers in Jesus but they definitely see that there's some problem going on the church and you know they they yeah they definitely stand by the story still they believe their father Walton Hunter they said you know abused them throughout their lives and they have no doubt that he was also involved in these sex parties with Gordon B. Huntley which they were accused of in the tape yeah I was about to ask that if there was evidence of Walton Hunter attending some of those parties with Gordon B. Hinckley which you said there was yeah 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 I mean it's it's horrifying really and I'm just putting this out there again for people want to check this out here's a article that Derek wrote is the most recent one right sexual abuse by former Mormon this is what we just discussed and again I mean like Derek was saying this behavior by Walton Hunter it corroborates with what other people were saying leaders of the church were doing including Gordon B. Hinckley but I mean it's unfortunate that things like this get brushed under the rug and when they do it gets it gives more reason to be suspicious about it and to think that it can only be true and that they're trying to hide these unfortunate truths yeah and as I was pointing out earlier there's there this isn't just like okay well maybe this happened there but that was back in the 60s no there's reporting going on right now in the present day in addition to what I'm reporting but and in the mainstream the Associated Press reporting on the Mormon Church covering up this abuse you know as recent as just a couple of years ago so if those stories are getting reported and I'm showing you stories about of an apparent cover-up of abuse and accusations of abuse that at least we're never allowed to make it to the light of day so that we could get to the bottom of the trip you know and find out what really happened if that is the case then clearly there's a pattern of trying to cover up and hide these things and I think that's what's most worrisome right because it isn't just about the Mormon Church I mean there's been investigations over the last couple years the Southern Baptist being caught you know abuse and covering up obviously the Catholic Church in the history of that and I really think you know what it comes down to is is positions of authority honestly because I mean we could pull up probably a dozen stories right now teachers abusing kids police abusing children you know religious folks etc and I think it's just that positions of authority where maybe parents and other parental figures kind of have a blind trust like oh I can trust our putting our kids around the pastor the priest etc there's you know and they just they just kind of let it go they don't think about it right and I'm not saying we should be walking around suspicious of everybody and paranoid or anything like that but definitely parents need to be thinking pretty strongly about who they leave their kids with and then the other unfortunate aspect is a lot of times this sexual abuse it just in general not even getting into the claims of like ritualistic abuse with groups of people cults kind of thing but just abuse on just child sexual abuse it typically involves family members and people very close to the kids difficult honestly I'm not a parent yet in my life I have six nieces and nephews and I definitely love them like they were my own and you know the idea of something happening to them just is horrifying and terrifying so I can only imagine the difficulty that parents face and trying to navigate that you know trusting who you leave your kids with but overall when it comes to institutions I'd say like the Mormon Church Catholic Church Jehovah's Witnesses the Southern Baptist Church the Boy Scouts you know that have these horrible track records again not to say every member of those organizations is involved in these things of course not it's not what I'm saying but I would definitely second guess the idea of leaving my kids within those institutions you know just totally unsupervised yeah but yeah Derek I appreciate you coming on man you're doing excellent work I look forward to having you on again for more stuff that you put out put out but this stuff that you're investigating is really important and I just want to let you know I appreciate you doing that work thank you so much brother I appreciate and thanks for having me on and yeah I hope everybody who may have just heard about my work for the first time you can find me at the last American vagabond or theconsciousresistance.com thank you guys absolutely take care everybody stay important you